hola mis amores oigan pues quiero mostrarles cómo es un día cuando pongo frijoles aquí ya estaban más para allá que para acá vamos a más cocidos y les estoy agregando aparte de su cebolla y sal también unas ramitas de epazote para que le den un sabor súper délico estoy preparando un arrocito y de este lado ya se están terminando de cocinar los frijoles como ven y también por aquí tenemos una deliciosa té de canela pero estamos con el arroz y quiero mostrarles que le voy a poner al arroz para que le dé un sabor delicioso a mí me encanta ponerle siempre epazote no sé no lo hago siempre pero bueno pero sí me encanta el sabor de hecho el arroz verde pero con epazote es de mis preferidos así que bueno y ahora sí voy a tapar esto para aquí le voy a bajar lo más que se pueda lo voy a tapar para que se empiece a cocinar oigan y pues aquí ya están mis frijoles ya obviamente cocinados y está hoy aquí tenía yo estos ingredientes y es como si fuera la base de un frijol con puerco es ya tengo la receta es una comida súper deliciosa pero bueno yo ya tenía los rabanitos de una ensalada entonces dije yo mira pues para qué le hacemos vamos a adornar nuestro plato así bien sabroso y bien colorido estos son los frijoles de olla el arroz que ya está listo y pues aquí le agregamos bueno yo le agregué un poco de cebolla de chile serrano picado le puse también rabanitos y obviamente lo vamos a coronar con un pedazote aquí de aguacate súper deli oigan y ya se dan cuenta que no es necesario comer tanto tan complicado esto prácticamente podría ser la comida de un día de cuaresma pero bueno aquí yo esto es cero cuaresma porque pues yo le agregué una chuleta tenía unas chuletas ahí de esas ahumadas así que sólo la freí y así es como completé una comida pero vean qué delicioso los colores o sea todo esto súper deli yo me acuerdo que cuando era niña pequeña mi mamá nos cocinaba así los frijolitos y nos daba con arroz una salsa iba a la carnicería y compraba cinco pesos de en ese entonces cinco pesos de chicharrón y eso era lo que comíamos pero bueno pues aquí les comparto que esta fue la comida de ese día y la verdad delicioso lo acompañé pues como les digo con la chuleta pero si no la tuvieras mira tortillas y vámonos ya con eso tenemos una comida completa y bueno pues ya esto ya es más tarde ya me puse aquí a freír un poco de cebolla porque digo yo ya cociné los frijoles es cuando los cocino pues eso es como que la comida del día no lo que vieron literal arroz frijoles y pues ya lo acompañamos con alguna carnita en este caso la chuleta pero después ya para la tarde ya los frijoles no se van a quedar así enteros lo que hago es que pongo a freír la cebollita y le pongo ahí unos chilitos si fuera un chilabanero será la cosa más deliciosa del mundo pero yo no tenía habanero entonces bueno pues me puse aquí a licuar los frijoles y una vez que ya está mi cebollita vean vean cómo se ve se ve así como que entre quemadita y como que le falta un poco bueno una vez que ya está listo me pongo aquí a colar los frijoles bien coladito porque la verdad es que si menos y los licuó pero así con la cascarita me hacen daño entonces pues ya mejor así digo ya como quiera ya me había comido los enteros verdad pero bueno aquí les doy su buena colada vamos a dejar que hiervan y así que se sazonen bien que hiervan y pues esto mis amores son los frijoles que vamos a estar utilizando en el día bueno en el día a día y ya para la noche quiero que vean aquí tengo lechuga ya corte así lo más pues yo entre comillas lo más finito que pude y ya de este lado tengo unas tortillas estas son completamente al comal al comal las puse a dorar así como las horneadas que luego nos venden bueno yo no tenía horneadas pero tenía de estas y pues las puse aquí en el sartén a que se doraran así completamente le pongo a hervir aquí estos tomates porque voy a hacer una salsa de chile chipotle y bueno pues como la preparo así le puse su cama de frijoles a la tostada luego le puse lechuga luego le puse jamoncito quesito panela un poco de crema la salsita y esta fue la cena vean aquí se notan los pedacitos del chile chipotle porque fue el de lata y bueno corazones así es un día que yo pongo frijoles esta es la comida y esta es la cena espero que les haya gustado y y y y y